La vida es como cada uno de nosotros la quiera ver. Tenemos la gran oportunidad de decidir cómo encarar nuestro paso por este tiempo y en este espacio. Lo mejor que me ha pasado es haber tenido cáncer de mama. No puedo dejar huérfanas a mis hijas, así que decidí vivir. Ella es Rina Jitler, médico, alpinista y sobreviviente de cáncer de mama. Su vida cambió hace 10 años. A mí Dios me dio una segunda oportunidad de vida y por eso decidí hacer algo muy diferente que me llenara y encontré una misión de vida. Una misión que ha cambiado el camino de muchas personas, porque sobrevivir no es suficiente. Me dedicaba a la medicina privada y al año de que me curé decidí cambiar a la medicina social y hacer posible que más mujeres mexicanas tengan acceso a las cirugías de reconstrucción. Mujeres que se han enfrentado a la vida con otras dificultades más allá del propio cáncer. Somos muchas mujeres que a la hora del diagnóstico, la pareja, llámese esposo, novio, galán, amigo con derechos, se desaparece. Pero es aquí donde las fuerzas surgen desde el interior de un cuerpo que no se rinde. Es aquí donde los retos se transforman. Es aquí donde aparece la montaña de cada uno de nosotros. En el 2012 nos fuimos a escalar la montaña más alta de África, que es el Kilimanjaro. Donamos creo que en ese entonces para reconstruir a 28 mujeres. Tomé a la montaña como mi escape, como mi parte de no tengo nada que hacer, lo mejor es ir a la montaña. Y gracias a Héctor Ponce de León conocí este mundo que es espectacular. Lo valioso que es abrir los ojos en la mañana y decir estoy vivo y voy a hacer algo increíble de mi vida. Pienso en lo que viene y me emociona muchísimo pedalear 200 kilómetros en el Salar de Uyuni y subir el nevado de Zahama. Como parte de estos cinco años del reto Pelayo deciden invitar a México para unirse.